Querido Horacio Robelli, economista, hincha de San Martín. Querido amigo, más hincha de San Martín que nunca. En realidad uno con los años se cae más hincha de San Martín. Se apasiona. Y satisfacción te da. Para ser sincero, satisfacción te da. Usted se apasiona. Ya queda una fecha nada más acá con los santiagueños y a esperar. Ahora, qué quilombo eso de que suspenden los desees. Es una joda, ¿no? No sabés a qué estás jugando ya. Y en todos los países así. En realidad el fútbol no puede ser tinto. Lo único que el fútbol no se apasiona porque uno ve que los colores que uno ama y defiende, los jugadores también lo hacen. En cambio, en el país es distinto. Porque uno ve que el país que uno ama está cada vez más extranjerizado, cae más en poder de los capitales extranjeros. Y un presidente que erigió desgraciadamente la población. Yo nunca me olvido de donde nací yo. Vos fuiste y me dijiste de acá, ganó por paliza. Yo me quedé como sorprendido. No es que no te creía, porque uno ya a esta altura de la vida, como te puede... Es lechuza cascoteada. Ya recibimos de todo. Pero duele. Duele que el pueblo esté tan bruto de votarlo a este insano. Y este insano es una política que ni iba a ser otra. Pero lo que pasa es que tal vez está hecha la... Uno pensaba que iba a ser el menemismo explícito. Pero no pensamos jamás que iba a ser en tan poco tiempo. Y ante la apatía de la población, la cobardía de los dirigentes, la cobardía de la complicidad, que es peor. De los dirigentes, todos, políticos, sociales, gremiales. Y sobre todo, lo que es más lamentable, sin que nadie diga nada a la población. Hay pocos programas como el tuyo. Pocos programas como el tuyo tratan de educar la verdad. Y la verdad ya es evidente. La verdad es que han ganado fortuna. Han ganado fortuna con esto del carry trade. Porque no es que apostó la clase media y media alta, como fue el menemismo. Acá, los que apostaron al carry trade son los grandes fondos de cobertura, los grandes fondos de inversión que son los que se han apropiado de este país. Vladro, Fidelity, PINCO, Gran Merced, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. O sea, el cáncer lo tenemos hasta los huesos. Están acá. Han ganado fortuna. Déjame decir un solo número, un solo número que le daste para que veamos la magnitud del problema. Terminamos el año 2023 con un déficit fiscal de 4,7% del PBI. Es en pesos. Los dólares convierte la Secretaría de Finanzas de la Nación. Es en pesos, pero casi 22.500 millones de dólares. ¿Por qué sabemos que lo convierten en esa? Porque la Secretaría de Finanzas te informa, sin ruborizarse, que ingresaron al país esos 22.500, casi 22.500 millones de dólares para financiar el déficit fiscal del año 2020. No se investigó en qué estaba el déficit. Parte estaba por el COVID. Pero una parte. Todo el grueso. ¿Por qué es el que no se déficit? No se investigó, pero la palabra también la dice Pablo Quirno, que es el Secretario de Finanzas. No sé si es castellano, la ley me tenía que poner en el diccionario, ese castellano dice titularizamos el déficit fiscal. O sea, convirtieron en título del Tesoro de la Nación, en título del Tesoro de la Nación. Esos títulos de la Nación son en pesos. Trajeron dólares. Ellos también en Estados Unidos, en Manhattan, trajeron dólares, compraron los títulos en pesos. Y esos títulos han pagado, sin contar diciembre, en todo lo que hay de este año, 101,6% de inflación. Si la inflación fue más, eso no interesa. Lo que sé es que el IPC, el índice de precios al consumidor, lo reconoció 101,6%. El dólar que salía con eso es el dólar contado con liqui. ¿Te acordás que hemos contado en tu programa que Vladimir Werner fue y dijo que ellos quieren ir después por el contado con liqui? El dólar contado con liqui en el 2 de enero de este año, está a 800 picos de monedas y hoy está a 1.200 pesos. Creció 22,8%. Hasta el viernes pasado, hasta el viernes 18 de octubre, el dólar contado con liqui y el dólar de salida creció 22,8%. Ganaron 101,6% de interés. En pesos ganaron 101. Y tienen que comprar dólares que solamente crecieron 22,8%. Ese casi 80% de diferencia es la ganancia monstruosa. O sea, se trajeron 22.000, casi 22.500 millones de dólares y ya tienen 20.000, 20.000 millones de dólares de ganancias. Ahora es increíble cuando lo pones en cifra porque por ahí la gente no logra entender. Y te quería preguntar justamente eso de la titularización. Ellos dejaron de emitir pesos, pero emitieron títulos. Exacto. Es lo que la gente no lo entiende. Es verdad que dejaron... Es lo que vos me decís, sino desde que empezó, desde que empezamos el programa memorista, me dice, mirá, esto lo solucionaba fácil. No emiten pesos, pero emiten deuda. Y yo te dije, sí. Lo que pasa es que no pensé jamás que iba a tomar las proporciones que tomaron ahora. Que tomaron ahora. Eso sí que no lo... Claro, cambiaron de impresión de papeles. En vez de moneda de uso corriente, imprimieron títulos. Por eso le llaman titularización de la deuda. Ahora, querido amigo, fíjate cuál es el problema. Esos títulos, porque como lo hemos hablado también contigo varias veces, una devaluación te licuaba la deuda en pesos. Exactamente. Lo que vos tenías en pesos, acá no, porque están ajustados por la inflación. La inflación y la devaluación es un final cabeza a cabeza. Abusa a mí, que nos gustan los burros. Sí. Yo pierdo, vos ganás. Independientemente de eso, que nos gustan los burros, es un final cabeza a cabeza. Me hace por un final del campeonato nacional, del campeonato nacional, del tour, del nacional del 2000, entre Tapatio y Chitehuete. Eran descendientes del mismo abuelo. 500, 600 metros antes del disco, se desprendieron en el lote dos alazanes del mojo, 500 kilos, brazos largos. El ganó a los pueblos hijos. Ganó, yo le había apostado perfecto, perfecto, le había apostado a todos ellos, porque eran dos caballos excepcionales. Ganamos dos pesos. Entre Tapatio y Chitehuete. Eran primos entre sí, descendientes del mismo abuelo. 500 metros se depende en el disco, el que ganó, ganó por los cinco. Lo mismo pasa con la inflación y con los dólares. Eso en la economía se llama path throw. ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse la devolución a los precios? Fíjate que estos entraron, de hablar un 100%, en diciembre tuvimos 25,5% de inflación, enero 20,1%, febrero 13,2%, marzo 11%, en cuatro meses se tragaron a los precios. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ellos tienen títulos en deuda ajustados por inflación. Más del 90%, los títulos en deuda del gobierno del gobierno de Javier Milley están ajustados por inflación. Con lo cual, una devaluación no nos exime. Y es peor. Esos títulos los van a colocar al 100%. ¿Vos sabés que, por ejemplo, Tesla, que es Elon Musk, que lo va a visitar cada vez que va a Estados Unidos, lo va a visitar Elon Musk y le hace culto a Elon Musk? Tesla está interesadísimo en las cuatro centrales hidroeléctricas que tenemos en nuestra Patagonia que este gobierno, en el mayor de los ciencios, ningún medio lo reprodujo, va a vender. Va a vender un decreto del 9 de agosto de este año, va a vender esas centrales que hicimos con los impuestos por ejemplo, Chocón y Cerro Colorado hizo la dictadura en Goenia, pero con impuestos nuestros, con las nuestras. La va a vender y van a vender esas dos, Chocón y Cerro Colorado, Alicurá y Piedra de Águila. Van a vender las cuatro por moneda, pero la van a vender y van a tomar los títulos de deuda al 100%. Lo mismo que hizo Elon Musk con las privatizaciones. O sea, acá estamos en una doble estafa. Es un saqueo permanente. Ahora, ¿sabés qué? Me quedé pensando el otro día que vos dijiste en una nota de que por el Rigi, te saco de tema, te llevo otro, de que por el Rigi no había ingresado nada. Habló públicamente en uno de los, no sé si en el coloquio de idea o en otro lugar el presidente Milley y dijo de que iban a ingresar, no sé, 40.000 millones, creo que dijo. ¿Ingresó algo en los papeles, Horacio? Nada. Hay propuestas, por ejemplo, Ford Motor, que fue uno de los que habló, Ford tiene planteado entrar en el Rigi, ellos van a, van a ser eléctricas las caminitas Ranger de ellos, la van a ser eléctricas en otro tipo de batería, tienen que cambiar algunas de misiones de coches, van a ser eléctricos porque nosotros seguimos en eso teniendo mayor capacidad y aparte porque las salas de litio están acá, de eso también quería hablarte. Entonces, Ford Motor va a ingresar 700 millones, 700 millones de dólares, lo va a ingresar para hacer, para entrar en el Rigi. Es la primera propuesta concreta, la propuesta primera era la de Petronas para hacer, pero se fue, o sea, la primera propuesta que había era la de Petronas y se fue. Y después Pampa Energía también, Marcelo Millen dice que va a ser un, que está en proye, va a ser una energía eólica en nuestra Patagonia y también lo va a ser como el Rigi. Lo único concreto que hay de ingresado como proyecto, pero todavía no puse un dólar, o sea, que un proyecto de inversión primero entre el proyecto, se evalúa, se ve, ellos tienen las condiciones para hacerlo porque ahora es que el litio lo tenemos nosotros, la sal del litio lo tenemos nosotros y el ensamble con Brasil les va a permitir hacer la batería de sacar porque el litio lo tenemos acá. Pero eso también te quería comentar. ¿Puedo? Sí, 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 sí. Para responder concretamente a tu pregunta, hasta hoy, hasta el viernes por lo menos, hasta el viernes 18 octubre del 2024 no ingresó un solo dólar por el Rigi. Nada ingresó. Pero sí está el proyecto de Ford Motor. Ahora, lo que les quiero decir es lo siguiente, Ford Motor lo hace porque tiene ese acuerdo con Brasil, por supuesto, nosotros somos más caros que Brasil. Recordá que Larry Finn, el CEO de BlackRock, dijo claramente que, como es plata de otros, él reconoce que solamente tiene el 0,7% de BlackRock. Es como si vos tuvieras en tu radio solamente el 0,7%. Bueno, como depende... Lo demás es plata de inversores. Lo tiene que presentar en qué le va a invertir. Entonces, cuando él dice ¿por qué no invertimos en Argentina? Porque la Argentina está acá en dólares. Lo dice claramente. Preferimos ir a Brasil que tiene, que ha devaluado un 15% hasta el 27 de septiembre por informe. Que ha devaluado en este interim un 15%. Ahora, ¿por qué se hace igualmente acá la batería? Porque el litio lo tenemos acá. Lo tenemos en Catamarca, en Salta, en Jujuy. Y conviene más trasladarlo acá, transformarlo en la planta porque tiene en Pacheco, en el grano de los agres. Transformarlo, hacer la batería de acá. Tienen que cambiarla. Tienen que cambiar. Ya no puedo utilizar el mismo molde porque la batería es mucho más grande. Pero tienen que hacer ese cambio y para eso necesito una inversión de 700 millones de dólares. Es lo único que está presentado hasta acá. De ahí... Lo único que está presentado dentro del régimen de incentivos de las grandes inversiones. Lo único. Lo otro... Lo que pasa es que ya hicieron la ganancia. Ahora el problema es político porque ellos ya hicieron la ganancia. Ya lo que querían ganar con el carry trade, como dice con esta recicleta financiera, pasarse dólares a pesos y ganar más en pesos y volverse a dólares, ya lo hicieron. ¿Cuándo se van a volver? No lo sabemos. Pero ya eran un tiempo de descuento. Y el gobierno está desesperado porque trata de llegar por lo menos hasta enero, como hemos hablado contigo hasta enero para que venga el nuevo gobierno de Estados Unidos que sea y le presten. Que hoy ninguno de ellos lo va a prestar porque uno está en campaña para ser presidente y luego el gobierno. Ninguno va a hacer esta torpeza en pelearse con sus electores o perder votos de sus electores por favorecer a un país que ellos lo consideran en el traspatio de ellos. Y que aparte los antecedentes no son muy buenos. Exacto. Para ir cerrando, quiero volver digamos a la cuestión de la micro, si querés, la microeconomía para los próximos meses. Sigue recesión, no hay ningún atisbo de ninguna mejora. ¿Qué se sabe de los fondos? En teoría hoy día van a cenar los gobernadores dialoguistas con mi ley y hay expectativas en referencia a si pueden habilitar algo de obra pública, devolver algunos de los fondos que viene pagando en el caso de Tucumán como el incentivo docente con fondos propios. ¿Ves algo en la cercanía o va a seguir lo mismo un abrazo del oso y seguimos igual? Para mí seguimos peor. ¿Por qué? No le va a dar nada. El caso más flagrante de Santa Fe, Pujaro, no le está pidiendo que ponga plata a la nación. Está pidiendo que le transfiera las dos rutas nacionales. Ellos tienen la salida por Rosario y son camiones de mucho peso. Rompen la ruta. Está transferiendo para meter plata en la ruta nacional y en la ruta que van en acceso a Rosario. Toda esa acumulación de Rosario. Está en decomiso por la situación de los altos camiones. Rosario es nuestro principal puerto portador de Degrano y es el puerto donde más se exporta productos agro agroindustriales del mundo. Estados Unidos tiene 20, pero nosotros tenemos más grande que el de New Orleans que es el más grande de ellos. Bueno, Rosario le está pidiendo esto a Pujaro que es un obsecuente de mi ley que ha partido ahí cuando Kicillof, te acordás que al principio del gobierno Kicillof quería hablar con Pujaro y decirle que lo hagamos por el Banco Provincia porque el Banco Provincia como se constituyó antes que la nación y la constitución te dice los derechos preexistentes tiene derechos para... Bueno, no se lo hizo. No acordó Pujaro con Kicillof que fue la jugada que hacía que lo hagamos por el Banco Provincia como se ha ido. No lo hicieron. Una obsecuente, adivió el Frente Interno de los Provinciales. Pujaro y Yairiola son los principales colaboradores de este gobierno. No se lo dan a ellos porque ellos van a dar a Tucumán que es una provincia así como nosotros somos el traspatio de... Y te lo digo como Tucumán así como somos el traspatio de Estados Unidos Tucumán es el traspatio de este gobierno. Y la última ¿cómo ves esta cuestión de la interna Cristina Quintela? Porque al fin y al cabo lo hablamos en algún momento por ahí por acción u omisión terminan haciéndole el juego a Milay, ¿no? Más por acción que por omisión. Es raro todo lo de Cristina. Lo de Cristina es raro cómo lo nombró Alberto Fernández, cómo lo nombró Sergio Massa, todo raro Cristina. Mirá, cada 30 años el Departamento de Estado no sé si es una ley o una posibilidad interna cada 30 años el Departamento de Estado de Estados Unidos da a conocer los cables entre la Embajada y la Cancillería. Por ejemplo, nosotros sabemos quién es Isabel Martínez de Perón porque los cables que el gobernador el jefe del Departamento de Estado don Riquís y el Cancillería de Seapurga es Riquís y acá en la Argentina estaba Robert Hill como embajador. Robert Hill informaba paso a paso cómo hablaba él con Isabel Martínez de Perón, cómo Isabel Martínez se hablaba con los curas, con Piolagui, con Monseñor Tortolo y cómo estos se hablaban con los militares contando ya cómo se fue preparando todo el golpe. Eso está contado, ya forma parte del archivo histórico de la nación son los cables de descifrar, 125 cables que descifró Robert Hill. Robert Hill era embajador de Estados Unidos cuando Perón y Loperrega estaban en España, cuando ellos vinieron para acá, es lo mismo que yo me venga de Tafibiejo para acá y siga teniéndote a vos como sodero. Te decime en Madrid a embajador en Buenos Aires. Bueno, a mí te deben leer los cables dentro de 30 años que le va a pasar Mar Stanley a Anthony Blainton, actual de jefe del Departamento de Estados, canciller de Estados Unidos y embajador en la Argentina de Estados Unidos, que cuentan sobre Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría saber, no voy a vivir dentro de 30 años, pero me gustaría saber eso. Amigo... Vos que vas a vivir, que te escuchas hacer gimnasia, que comés todo oliviano, que te escuchás, me vas a decir tenés razón el enano este y pensás que yo no le creía. Esa vez que si vivo 30 años, jugá, digamos, es más fija que un caballo, ¿no? Muy dudoso, mi amigo, muy dudoso, pero bueno, abrazo grande, cuídate mucho y nos estamos encontrando. Muchas gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Abrazo grande, pasa Horacio Robert y nuestro economista de cabecera 10 en punto de la mañana a tiempo de títulos.